Por este hermoso día que nos has permitido el día de hoy para estar aquí todos juntos bajo su presencia porque sabemos Señor que sin ti esto no fuera posible te pedimos Señor que nos ilumines que nos des la fortaleza que necesitamos para realizar esta ardua labor que día a día